¿Qué es el objetivo de Bilbao? Creo que el ritmo del partido, intensidad, ha sido bastante bueno. Fuimos trabajando bastante tiempo sin jugar los partidos, porque primeros partidos hemos jugado en Inglaterra, hemos trabajado una buena base aeróbica, luego cada vez haciendo más trabajo de más intensidad y empezando los partidos de 45 minutos para cada jugador, para que se vayan adaptando progresivamente. Y al hablar con los jugadores sí vemos también que se sienten bastante bien. Creo que vamos bien, lo que pasa es que al final yo no doy mucha importancia, sobre todo el resultado en los partidos amistosos me sirven para otras cosas y yo creo que estas cosas se están cumpliendo. Por supuesto todo va a verificar la liga y empezaremos a hablar de cómo está el equipo, cómo está preparado para la temporada a partir del 23-24. Hemos hecho buenas jugadas, yo creo que hemos estado bastante bien. Huesca era buen rival, pero bueno, hemos conseguido ganarles 1-0, que al final en pretemporada no es lo importante, lo importante es acumular minutos, intentar jugar bien, coger los conceptos que dice el entrenador y creo que de momento vamos en buen camino. Lo más importante que nos dice es que hay que terminar las jugadas. Acabar una jugada en tres cuartos con un pase y queremos nos montar una contra no vale para nada después de hacer todo el juego. Entonces intentamos siempre acabar jugadas. Lo de falta de gol la temporada pasada es que al final hay rachas, tienen rachas los delanteros, media puntas, incluso los defensas. Hay veces que un defensa mete muchos goles. El año pasado metió muchos goles Oriol, pero luego los demás no estuvimos finos y este año en pretemporada vamos bien, pero ya veremos en temporada qué pasa porque es otra historia.